Quieren ver un teaser, un teaser trailer, quieren ver un teaser, y'all wanna see something, y'all wanna see something, y'all, y'all wanna see something, no. Y'all, y'all, y'all ya no. Y'all ya no, y'all ya no, y'all ya no. a mis pais dice que te avientes un chiste puto payaso meco que es tan divertido No soas nada. Está fiel, qué cringe.